Amén, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿De acá? ¿De acá? No, no, no. Ah, no, 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 no. No, no. ¡Vecito! ¡Desprita! ¡Es ancho en tu puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a pasar a las vanas y a las vanas. ¡Que pasa! Sí, y yo estaba bastante preocupándose. Claro, claro. Llega esta historia debido a que me quedé dos años en el paro. Yo durante 18 meses pude pagar la hipoteca. Luego cuando yo veía que no conseguía trabajo, los últimos meses de paro decidí dejar de pagar para tener un pasaje para retornar a mi país. Fue cuando quise negociar con el Banco de la Nación en pago, me dijeron que eso era inviable, que todavía estaba cobrando el paro y que podía hacer frente, aunque sea con una parte de la letra. Entonces yo consulté con los abogados si eso era viable, me dijeron que si yo no pagaba la letra entera, era una letra de impago y que ese dinero era perdido. Entonces yo tuve que decidir dar de comer a mis hijos. Tengo dos hijas en Perú y nada, y dejé de pagar. Me retrasé tres meses, cuando me retrasé tres meses conseguí trabajo. Y fui al Banco para renegociar, quise volver a pagar. Qué facilidades me daban, ¿no? Resulta que el Banco me decía que tengo que pagar 20.000 euros porque ya el juicio estaba hecho con un bufet de abogados y de que ellos cobraban una cantidad por iniciar el trámite y que eso me costaba 20.000 euros. Ahora pues me encuentran en esta situación, es lamentable ver lo que está pasando en España. Y pues denunciar, ¿no? Que a ver, ¿hasta cuándo se va a permitir esto? En mi caso no es el único, son miles de personas que están pasando con lo mismo. Hoy el futuro de España corre el mismo riesgo. Los niños, si no cambian la ley hipotecaria, que fue uno de los intentos de los afectados por la hipoteca, cambiar la ley hipotecaria, no fue posible. El futuro de España corre el mismo riesgo. El futuro de España, que fue uno de los afectados por la hipoteca, que fue uno de los afectados por la hipoteca, No estás solo, estamos contigo. No estás solo, estamos contigo. No estás solo, estamos... La lucha es el único camino. Pararemos los desancios, pararemos los desancios y no habrá ninguno más. ¡Valiente! 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 ¡ ¿Cuántas? Unas trescientas, doscientas, trescientas, más o menos. Vamos, que lo van a tener jodidísimo si quieren entrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Finalmente prorrogado por un mes, ¿no? Un mes, sí. Un segundo, un segundo. ¿Ya? Claro que lo comunica abajo. Por lo visto, ha llamado el abogado de la plataforma de afectados de la hipoteca al juzgado y lo han prorrogado por un mes. O sea, un mes más. Respiramos. ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca ha hablado con el juzgado y aparentemente está suspendido durante un mes. ¡Bien! ¡No estás solo! ¡Estamos contigo! ¡No estás solo! ¡Estamos contigo! ¡No estás solo! ¡Estamos contigo! ¡Ventro de un mes! ¡Volvemos otra vez! ¡Dentro de un mes! ¡Volvemos otra vez! 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 ¡Volvemos Estoy muy emocionado, antes no podía dormir 2-3 de la mañana y anoche a la una ya he conciliado un poco el sueño. Y gracias a vosotros. Ladrones ,ladrones, ladrones ,ladrones, ladrones ,ladrones. ¡Larones! 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 ¡Si van quien muestra sus casas también! ¡No lo sabéis! ¡Si van quien muestra sus casas también! ¡ ludeno! ¡Hombre? ¡V должна el bombero! ¡Hue la policía! Aquí está la cueva arriba a en el공 aquí está no es ilegal la voz del pueblo no es ilegal ¡Diolencia es no llegar a fin de mes! ¡Diolencia es! No llegar a fin de mes! ¡Si van quien muestra sus casas también! ¡Aleluya! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Queremos la voltea con el director! ¡Escúchanos tú a nosotros! ¡Escúchanos tú a nosotros! ¡Escúchanos a nosotros! ¡Que nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que pagamos! ¡Vale! 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 ¡Vale!